Hemos organizado el taller con una primera actividad que es la plantación de todas las especies nativas que trajimos del CEPROCOR y de las que dispone el vivero de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Vamos a empezar con los primeros 50 metros de este espacio que denominamos Borde de Cultivo, donde queremos promover que haya una diversidad de plantas de los distintos estratos con interés melífero para traer a polinizadores, para aves, para pequeños mamíferos que puedan tener un espacio asilvestrado donde poder anidar y alimentarse. Para lo cual también instalamos un sistema de riego y bueno, esto es la continuidad de aquel taller que hicimos el mes pasado. Luego a la tarde vamos a estar en el aula de posgrado C tratando el tema sobre la importancia de restaurar los corredores biológicos de la mano de la ingeniera forestal Natalia de Luca. Y posteriormente vamos a regresar aquí al CAMDOSEX para poner en práctica nuevamente las técnicas de siembra de las especies nativas, cuál es el cuidado que hay que tener con cada una, cómo es la mejor forma de manejarlas para tener germinación y poder producir las plántulas. Entonces creemos que es un aporte que se puede hacer y que hay mucho interés de parte de distintos estudiantes, a gente que viene a la universidad y estamos muy contentos de que lo podamos realizar. ¿Qué especies se van a estar plantando en este borde de cultivo? Muchas, diversas. Vamos a empezar como árboles. Hoy plantamos espinillos porque necesitamos que esta cortina forestal en este lugar sea baja porque está cercana a los paneles solares de la gente de ingeniería. Entonces no tiene que ser muy alta. Y después desde arbustivas, palo amarillo, poleo, zen del campo, garabato hembra, shinki, sangre de toro. Y hay algunas más que en este momento por ahí se me pasan. Y también vamos a estar plantando aromáticas que las hicieron en el vivero de la facultad como lavanda, romero, salvia. Así que bueno, un combo de plantitas que esperamos que no solo tenga este propósito para traer polinizadores, sino que también le embellezcan el lugar y nos den una mejor calidad de vida. ¡Gracias!